Para cerrar esta última jornada, contamos con John Abregolat, de Cooperasio. Aunque primero, pues eso, tal vez que hayas venido desde Barcelona, además, en una semana, que sé que has tenido mucho curro, y hayas hecho aquí el esfuerzo de venir a contarnos tu libro del cofeminismo. Y bueno, Joana es activista ecofeminista y militante de anticapitalistas de Cataluña. Forma parte de la Sarsa para la Justicia Equilmática y la Asamblea 8M en Barcelona. Y actualmente, a nivel laboral, es técnica de educación para la transformación, de cooperación, desarrollando proyectos sobre economía feminista y ecofeminismos desde una perspectiva internacionalista y de justicia global. Casi nada. Ahí, así que, pues bueno, ya os dejamos con su ponencia de respuestas ecofeministas en tiempos de policrisis. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a Javi, que somos amigos de hace tiempo y siempre es un placer venir aquí a ver a gente conocida. Gracias a vosotras, porque vais a aguantar una chava bastante larga, así que espero que no sea muy dura. Y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, encantadísima de la vida de responder. También comentarios negativos de puedes acortar alguna cosa también son bien recibidos, siempre va bien. Y dicho esto, he intentado hacer una síntesis, pero una síntesis es complicada a ratos. En este sentido, sí que veréis que esta charla no pretende ni dar una verdad revelada que no conozcáis, ni intentar convertiros a una nueva fe que se llama ecofeminismos. Nada por el estilo. Va de hablar de qué significa hablar de ecofeminismos a día de hoy, qué implica politizarlos desde el punto de vista de ahora mismo estar en el Estado español, pero poder estar trabajando en proyectos de cooperación o en proyectos derivados a la justicia global, y entender si realmente pueden ser o no una herramienta útil a la hora de hacer este accionar. Es decir, no nos interesa pensar solo desde un punto de vista filosófico, que es importante y nos permite construir unas miradas que tengan esta perspectiva de transformación, pero también desde esta perspectiva todo el rato de situarlo en una praxis, en una forma de hacer. En este sentido, veréis, hay cuatro puntos, la presentación se estructura en ellos, e intentaré ir siguiendo un poco esto. Siempre que empiezo una charla de ecofeminismos, como no sé qué conocimientos hay en el público sobre este tema, me gusta empezar hablando un poco de por qué estamos hablando de ecofeminismos a día de hoy, qué nos lleva a que distintos espacios formativos le estemos dedicando un momento, voy a ponerme el ordenador aquí, voy a ser una persona con dos ordenadores, no me juzguéis, qué nos lleva a que distintos espacios formativos le estemos dedicando estos minutos a esta cuestión, y qué importancia tiene esta palabreja que desde 2019 parece que en todos los lugares, en todas las comunicaciones, hasta institucionales, esté incorporada y que resuene en todos lados. Y puede que parezca tonto, pero situarlo implica reconocer el contexto en el contexto en que nos encontramos a día de hoy, aunque creo que ya en otras sesiones se ha abordado muy ampliamente, y entender que pretende ser una mirada comprometida con el término sostenibilidad de la vida, y que necesitamos entender y comprender para avanzar hacia posiciones de transformación. Como he dicho, a lo largo de la escuela entiendo que ha habido distintas charlas y talleres en que os han hablado del desafío civilizatorio actual, del contexto de policrisis, de cómo el neoliberalismo se relaciona con ellos, etc. Así que intentaré ser breve, pero el resumen es un vivimos en tiempos de emergencias. Es una puta mierda, no estoy dando titulares nuevos, pero la realidad es que vimos en un momento histórico donde confluyen múltiples crisis, sanitaria, climática, energética, de cuidados, de reproducción social, económica, financiera, y seguramente me podría pasar solo un cuarto de hora enumerando todas estas crisis. Cada una de ellas, que por eso es importante decirlo, interviene de una forma concreta sobre lo cotidiano, y modifica nuestros hábitos y formas de vivir. A su vez, todas estas crisis generan unos impactos que se trasladan sobre nuestros cuerpos, vidas y territorios. Son impactos que son desiguales y combinados, es decir, nos afectan a todas, pero no de la misma forma. Y esto, para poner un ejemplo, ya que Javi me pasó un artículo sobre energía, he cogido un ejemplo de energía, si hablamos de la crisis energética que hemos atravesado, sobre todo en este invierno, pero que está presente a lo largo del año, no se expresa de igual manera en un hogar monomarental, en situación de riesgo de pobreza energética, en el barrio de, yo qué sé, en la mina de Barcelona, que en una casa en el barrio más rico de Madrid, que no sé cuál es, pero seguramente no se parece nada a la mina. En este sentido, los aumentos del coste de la luz tendrán impactos totalmente diferenciados, ya que en el primero supondrá una intensificación de la precariedad y una pérdida material de las condiciones de producción de bienestar, es decir, el hogar monomarental no tendrá los mismos recursos para poder afrontar esta subida de la luz y, sobre todo, implicará un prejuicio o una priorización sobre qué elementos se consideran más importantes cubrir que otros. Y en el segundo, seguramente, quedé con una queja de uff, es que la energía está muy cara, qué putada, ¿eh? Y entonces, la resolución de estas crisis siempre está mediada por el eje de clase, por la capacidad de adaptarse o no a las respuestas que ofrece el capital y, en definitiva, por la capacidad de cubrir las necesidades básicas para la supervivencia que tenemos en nuestro día a día. Para ello, es importante ser conscientes que esta diversidad de impactos no actúa de forma como esta crisis me afecta de esta manera, esta crisis de tal manera y las podemos diferenciar, sino que son una amalgama que confluye todo el rato y nos afectan, juntamente, todas estas crisis al mismo momento. Por esto, no todas las vivimos ni de la misma manera ni corporalizamos sus efectos en la misma profundidad, pero sí todas ellas tienen unas raíces comunes en las dinámicas internacionales de acumulación por desposesión, de explotación, de deshumanización del capital y son una expresión clara de lo que desde la economía feminista hablamos del conflicto capital-vida. En este sentido, es importante remarcar que cuando hablamos de crisis ecológica y aquí voy a entrar en este foco, ya que ecofeminismo nos lleva a hablar un poco de la cuestión ecológica, es que cuando hablamos de la crisis ecológica planetaria hablamos de una crisis que está íntimamente relacionada con el desarrollo del modelo capitalista y de su metabolismo. Cuando decimos de su metabolismo nos referimos a todo el conjunto de relaciones que se desarrollan dentro de este modo de producción. Por lo tanto, hablamos de un alto grado de destrucción ecológica derivado de las relaciones de producción y de una profunda transformación social que ha roto el vínculo entre las formas de producir y reproducir en nuestras sociedades. Esta constitución separada y jerarquizada de lo que son las esferas de producción y reproducción en el mundo moderno ha llevado a desligar la economía de aquellos trabajos que hacen posible su sustento diario es decir, de los trabajos que sostienen la vida y que cuidan la tierra. Ha desacoplado los circuitos de la economía de las necesidades materiales encarnadas y ecológicas que atraviesan los cuerpos, bienes comunes naturales y territorios donde se desarrollan. Y en definitiva, ha normalizado la destrucción de los fundamentos ecológicos que hacen posible nuestra supervivencia diaria. En este sentido, se ha envuelto una consecuencia aceptable para el capital. La suma de estos elementos, como bien sabemos, si vivimos en un tiempo de crisis, nos llevan a hablar de que ahora mismo estamos inmersas en una profunda crisis socioreproductiva y ecológica. Son palabrejos, esto lo utilizan los papers académicos pero que no sirve para definir bien el momento. Y nos llevan a decir que básicamente estamos habitando en un sistema que vive de espaldas a su propia supervivencia. Es una frase muy corta, pero bastante dura. En este sentido, podríamos dar más vueltas a este elemento pero si hablamos de cómo se relaciona todo esto en los ecofeminismos, hablamos de que la consolidación de este modelo considera que las fuerzas de producción son el principal motor de progreso y bienestar mientras la reproducción es entendida como un instrumento pasivo para la reproducción y expansión infinita de los productos interiores brutos de no sé cuántos países del mundo mundial. Y esto lleva a que se consideren recursos necesarios a los que hay que apropiarse y mantener siempre en lo más barato y eficiente para el sistema. Sin cuestionarnos cuáles son las necesidades o cuáles son las condiciones que hacen posible que esto se desarrolle en una situación de calidad, accesibilidad, etc. El resultado de esto además se incrementa con políticas que han ido configurando el modo de producción actual que serían un modelo financiarizado, neoextractivista, con matriz colonial y patriarcal donde todas estas dinámicas de deshumilización, instrumentalización y alienación se vinculan a las lecturas que se hacen sobre los cuerpos respecto a género, raza, sexualidad, clase y lugar de origen. Por lo tanto, cada una de las políticas que encontramos a día de hoy se refunda en una lógica de necropolítica y de apropiación de cuerpos en que todo aquello que sea para la reproducción y el sostenimiento de la vida es infravalorado y naturalizado. Vale, a no alargarme mucho más, frente al relato de terror que puede producir, hablar de estos momentos que vivimos y las disonancias que generan ciertos análisis que a ratos están desterritorializados, deshistorializados y dessocializados, tres palabras bastante fuertes, necesitamos hablarlo desde posiciones feministas, ecologistas y de clase. Esto significa que resulta fundamental observar que los efectos de las crisis tienen unas características concretas, que estas se dan bajo la división sexual, racial y transnacional del trabajo. Además, todas estas responden a un ideal, a un universal que se cree responsable de la crisis ecológica. Un universal que podemos llamar o BBVA, como diríamos en economía feminista, un sujeto blanco, burgués, de varón, de funcionalidad, de capacidades funcionales, no sé cómo decirlo, que además es asfaltado, que además viven en espacios urbanos, que es heterosexual, etc. O lo que dicen en academia ecofeminista anglosaxona, el white male antropocene, que es como el hombre blanco del antropoceno, que se supone que somos todas, pero no creo, ¿sabes? En este sentido. Y por lo tanto, es importante problematizar juntas de forma amplia los efectos que tiene esto a la hora de hacer políticas. Si planteamos que hay un sujeto que es responsable y universal en todo esto, estaremos lanzando unas propuestas que poco tienen que ver con toda la diversidad de personas que están sufriendo sus consecuencias. También por esto, para terminar también con un toco positivo esta parte de todo se va a la mierda, nos interesa hacer este repaso, ya que los ecofeminismos no deben ser solo una herramienta política de señalar todas las violencias y desigualdades que genera el sistema, sino como un elemento que haga necesario y deseable poder pensar este otro mundo posible desde valores de solidaridad e internacionalismo. Y esta es la primera parte de la chapa, ¿vale? Segunda parte. No sé cuántas veces habéis hablado de ecofeminismos, habéis escuchado el término, etc. Voy a hacer un repaso desde los orígenes del ecofeminismo a nivel académico y a nivel de movimientos, muchas comillas a ello. También voy a hablar un poco de la pluralidad del espacio y hacer una propuesta de definición en base a la praxis política. Así que empezamos. Tal como pone en el PowerPoint, la Academia Occidental normalmente sitúa el primer uso del término ecofeminismos en 1974 en el libro de Feminismo o muerte de François Duhébon. Creo que pronunció mal este apellido cada vez que lo hago. En este momento de spoiler, invitaros a que hicieran una traducción por primera vez del francés al inglés Verso Books, que está disponible en PDF en Internet. O sea, si alguna tiene curiosidad puede acceder y puede mirarlo tranquilamente, sin pagar. En su texto, la autora hacía un análisis de la situación de las mujeres en el mundo en el 74 y argumentaba que lo que estaba en juego en las luchas feministas no era la igualdad, no era una lucha por unos ideales concretos únicamente, sino la contraposición de la vida o la muerte. Así, formulaba por primera vez que el sistema patriarcal se apropia de los cuerpos de las mujeres y destroza el mundo natural y que, por tanto, el feminismo y el ecologismo necesitaban formularse de la mano por derrocar un sistema de poder imperante. Este vínculo entre ecologismo y feminismo se planteaba desde la posición de ser una herramienta de mejor y mayor comprensión de las opresiones sistémicas que actuaban entre los cuerpos y los territorios y de construir unas respuestas que puedan subvertir y transformar esta estructura de poder. Aún así, aunque esta sea la fecha como que a nivel académico hay un consenso al respecto, los ecofeminismos como movimiento, aunque podamos decir que se entrelazan en esta lógica de que en los años 70 nacen espacios de encuentro entre activistas feministas, ecologistas, pacifistas y de liberación animal, no podemos ponerles fecha, ya que sí que podemos decir que el movimiento chipco parece fundacional, pero hablar de decir que no había ningún movimiento ecofeminista antes significa invisibilizar toda una genealogía de luchas a nivel histórico que se movían en estas coordenadas previamente. Es decir, existen luchas ecofeministas desde que existe una conciencia de que el deterioro de los recursos naturales y de destrucción del territorio está vinculada al deterioro de las condiciones de vida, la salud y la supervivencia de las comunidades y que a lo largo de la historia esto ha llevado a construir mil y unas respuestas comunitarias lideradas por defensoras y a procesos de colonización de tierras y de recursos naturales. Por lo tanto, hablar de ecofeminismos y poner como esta mirada en las raíces implica hacer un reconocimiento de una historia de genealogía de luchas en los sures y en las periferias del planeta y entender que no estamos desarrollando una cosa nueva sino que estamos nombrando todo un seguido de cuestiones que ya estaban sucediendo. Simplemente, en esa máxima feminista de que aquello que no tiene nombre no existe, le ponemos un nombre. Pero lo hacemos desde una lógica y desde un lenguaje que nos es propio a nosotras, que no tiene por qué ser propio de aquellas que realizaban la lucha primero. Así pues, decir que los ecofeminismos nacen de la cercanía entre trabajos de sostenibilidad de la vida y de los ecosistemas, ubicando cuerpos feminizados, veréis que voy haciendo esta expresión para hablar de la amplitud de sujetos que hacen este tipo de trabajos, no solo son mujeres cis blancas, y que estos se encuentran en un lugar privilegiado de disputa. Y todos ellos parten de una convicción de que el sistema capitalista se constituyó, se ha constituido y se mantiene mediante la subordinación de estos cuerpos, la colonización de los pueblos, de sus tierras y de sus recursos. Y que comparten que nos vivimos en un sistema donde impera que la extracción de beneficios siempre es más importante que la vida. Y hablamos de definiciones porque, igual que el cuerpo de los feminismos, los ecofeminismos son un cuerpo diverso donde conviven corrientes de pensamiento, análisis teórico, propuestas políticas, movimientos sociales, con diferentes voces que hasta muchas veces son contradictorias entre ellas. No voy a entrar en las diferencias porque creo que es más interesante entrar en las virtudes y los puntos comunes que sería esa idea de plantear una propuesta de impugnación sobre aquello que Amaya Pérez Orozco nombra como la cosa escandalosa, que es el sistema capitalista, básicamente. Desde la perspectiva de sustituir sus fórmulas de acumulación, dominio y explotación y superando las visiones antropocéntricas, androcéntricas y los dualismos que imperan en ella. Es decir, romper con esa mirada de que el hombre o el ser humano está en el centro de todo ecosistema, sino entenderlo como una parte más de él, entender que nos hemos construido un sistema dual en el que entendemos que razón y naturaleza no tienen por qué ir de la mano, sino que son contradictorios y romperlo, porque no tiene por qué ser así en ningún lugar de la naturaleza y en ningún lugar de la razón se establece eso más allá de una lógica modernista de la ilustración. Y en este sentido, empezar a imaginar otros puntos de partida, otras estrategias y otras coordenadas desde donde construir imaginarios y vidas posibles. Sin entrar en esta profundidad de diferencias que os decía, os voy a lanzar una batería de autoras por si alguna os pica la curiosidad y queréis investigar. En esta polaridad hacemos referencia a ecofeminismos esencialistas del sur, constructivistas, queer, antiespecistas, etc. Si hay interés, si hablamos de ecofeminismos del sur, ejemplos bastante básicos pero que seguramente os suenen, Bandana Shiva, María Míez, Vina Argal, Ivonne Guevara, de constructivistas. Si voy muy rápido y después queréis que os los pasen, los tengo apuntados, no preocuparse. De constructivistas hablaríamos de Val Plumwood, Mary Mellor, Ariel Saleh, María Estela Svampa, Estefanía Barca y aquí podríamos hasta incluir a día de hoy Nancy Fraser está empezando a hablar de ecofeminismos y de crisis ecológica pues también entraría por aquí, también entraría Maya Pérez Orozco desde las posiciones de la economía feminista de la ruptura. De perspectivas queer encontraríamos a Greta Gard, Rachel Stein, Nora Givney, por ejemplo y por último desde esta perspectiva antiespecista que también entraría en puntos de vista veganistas, etcétera, sería Carol Adams, Linda Birke, Angélica Velasco, entre otras. También deciros que hay un libro muy interesante de la gente de Levanta Fuegos sobre ecofeminismos en que recogen también múltiples miradas y múltiples autoras sobre esto, también, como voy haciendo spoilers de libros, algún día espero que me paguen con ellos, pero bueno, dicho esto, también os lo recomiendo un montón. A todo esto creo que es importante decir que aunque veamos que se pueden clasificar estas autoras en distintos apartados o distintas miradas dentro del ecofeminismo, no son categorías estancas y se relacionan entre ellas. Es decir, Greta Gard podemos decir que es del ecofeminismo queer, pero porque habla de la queerización de la naturaleza y de mil movidas más, que son ultra interesantes y que me petan la cabeza, pero eso no quiere decir que solo hable de esto, habla desde posiciones constructivistas, plantea retos a nivel espiritual, plantea una perspectiva de colonial al ser una autora que se sitúa en Colombia, o sea, como esta mirada de que no son autoras que hablen desde una única dimensión, igual que el ecofeminismo es incapaz de hablar de una única dimensión. Y por último, vale, y por último, os hago una propuesta de definición. Si se ha popularizado el ecofeminismo a día de hoy en el Estado español, es gran parte porque venimos de un ciclo de movilizaciones feministas muy fuerte, un ciclo en que se movía en términos globales, transversales y heterogéneos y que había una multiplicidad de colectivos, tendencias y orientaciones que le daban forma. En este sentido, se dieron alianzas como fue la del ecologismo con la praxis feminista que dieron lugar a este intento de praxis ecofeminista en el Estado español, aunque ya había praxis frevia. Hablamos a nivel de masas. En este sentido, nos interesa por las potencialidades de transformación que tiene y porque puede devenir una herramienta política útil, estratégica e importante, ya que nos amplía las miradas de la crisis ecológica desde las teorías de la reproducción social y nos permite abordar el conflicto capital-vida desde unas coordenadas que no son ni el ecologismo clásico y, por qué no decirlo, desde el marxismo clásico que se deja muchas cosas en el camino. En este sentido, hablamos de que el ecofeminismo es un marco de comprensión y acción política que, a través de explicar las conexiones históricas, materiales e ideológicas de los procesos de dominación, explotación y apropiación que se dan en los cuerpos feminizados y en la naturaleza, plantea una propuesta emancipadora y de ruptura. Esto toma especialmente importancia en un momento y en un contexto de policrisis como el actual, donde los imperativos de producción del capital cada vez generan más conflictos con los procesos de sostenibilidad de la vida, ubicando una posición estratégica todas aquellas personas que realizan unos trabajos que tienen una mediación directa sobre los ciclos humanos y naturales y que, en su desarrollo, aseguran el mantenimiento de las condiciones necesarias para el sostenimiento de la vida. Es decir, todo este párrafo larguísimo que acabo de decir y todo esto viene a decir que los ecofeminismos tienen que ser una mirada que nos permita entender qué está pasando y hacerlo desde la posición de transformar el sistema. No solo quedarnos en el análisis de las violencias y conflictos y discriminaciones que nos atraviesan, sino poniendo la cuestión política, es decir, las decisiones políticas que han atravesado la constitución de este sistema en el centro de cualquier propuesta que sea contraria a ello. Es decir, no nos basta solo con saber que el ecofeminismo está ahí, sino necesitamos accionarlo y practicarlo en nuestro día a día. Y ahí creo que entran todos los aprendizajes de las vidas en lucha que se han dado en las periferias y en los sures de este planeta Tierra. En ese sentido, si hablábamos de que tiene una dimensión histórica importante, esta dimensión histórica se sitúa sobre todo sobre el sujeto que se podría decir que tiene el ecofeminismo. Que si hablamos de que el capital tiene unas fuerzas de producción que le dan sentido, el ecofeminismo reivindicaría esas fuerzas de reproducción que hacen posible que existan estas primeras que nombra el capital. En este sentido, hay distintas autoras que han hablado de ellas, entre las dos que yo destacaría son Mary Melor y Estefanía Barca, pero cuando hablamos de estas fuerzas de reproducción nos hablan de todo este trabajo productivo capitalista que se constituye en la base de unos trabajos no remunerados y que su atribución no recabe ni en términos biológicos ni en económicos sino en un monopolio de la violencia y de los medios de producción que son ambos constituyentes de lo que es el poder político de explotación actual. Estos elementos no solo los digo yo o otras autoras sino nos sirven para entender por qué a día de hoy muchas de las luchas que podemos situar en coordenadas ecofeministas no solo se expresan en luchas por la defensa de un río que lo hacen sino también se pueden expresar en luchas por la defensa de los servicios públicos en luchas antifascistas en luchas de múltiples carácteres porque es una mirada y una defensa de los derechos de todas aquellas que sostenemos el planeta. En este sentido creo que es importante y hay otra falta publicitaria de otra autora que es María Estela Esvampa es hablar de los feminismos ecoterritoriales de los feminismos comunitarios de los feminismos anti-extractivistas y de los feminismos decoloniales. Sin ellos la perspectiva ecofeminista que podamos tener en el Estado español o que podemos tener a nivel occidental es una perspectiva rota una perspectiva que no tiene en cuenta el concepto de justicia global. En este sentido todas estas luchas lo que nos ponen encima de la mesa es que existe una praxis histórica existe una multiplicidad de discursos y voces que han trabajado no te preocupes que han trabajado a lo largo de los años en la defensa de la vida en que denuncian la violencia patriarcal y extractivista que desnaturalizan el vivir en zonas de sacrificio es decir desnaturalizan el tener que vivir en un ambiente contaminado en una situación de estrés ambiental etcétera y que articulan una defensa férrea de los cuerpos territorio del acceso a la tierra del cuidado de las semillas del agua para la vida de los ríos y bosques como entidades sentientes y que transmite saberes ancestrales es decir aquellos que no encontramos en las bibliotecas o que no encontramos en la universidad sino aquellos saberes que nos llevan a saber que si te duele la garganta te vas a tomar agua con limón y un poco de miel a que si necesitas una cuestión concreta a nivel de sostenibilidad de la vida de cuidado de la tierra etcétera hay unas prácticas antes de saberes populares que te dicen las abuelas de tu pueblo pero también te cuentan las leyendas y mil y una formas de contar historias más donde hay mucho conocimiento que no es reconocido y que no es reglado en este sentido lo que nos hablan estos feminismos es que no no solo se construye praxis ecofeminista desde la academia o desde el norte global sino que esta praxis se genera en muchos lugares de muchas formas diversas y que justamente en la construcción de redes transnacionales para la supervivencia encontramos mucho de muchos de estos elementos aquí podríamos hablar de cada vez que se hace una entrevista a defensoras de la tierra por ejemplo a nivel latinoamericano nos transmiten todo un seguido de saberes que puede que no sean obvios en cierta medida y puede que de otros nos resulten hiper extraños pero porque existen un seguido de cosmovisiones y un seguido de relatos y formas de relacionarse con la naturaleza que hemos obviado y que hemos borrado en el camino entonces necesitamos reincorporarlos no desde una lógica extractivista a nivel académico sino desde una desde una lógica de entender que nosotras también aquí en el norte global nos hemos relacionado de otra manera con la naturaleza que no solo lo hemos hecho desde la explotación vale y voy terminando pues si el ecofeminismo habla de estas fuerzas de reproducción e intenta generar puentes de conexión entre las luchas que hay aquí de defensa de la tierra y las luchas que encontramos en otros lugares y en otras latitudes nos lleva a hablar de que estas fuerzas de reproducción son unas fuerzas internacionales es una fuerza que parte de la otredad de lo industrial que nace de una contradicción estructural de ser esenciales y nunca ser reconocidas y que esta fuerza invisibilizada es la que hace posible el desarrollo de todo lo que nos hace la vida imposible así tiene esta posición de hasta cuando se organiza o cuando subvierte o cuando cuestiona generar ciertas semillas que nos permiten sembrar un campo fértil para la transformación social en este sentido como podemos poner este elemento en nuestra cotidianidad como activistas como personas interesadas en la justicia social o como quiera que os queréis llamar entre vosotras el ecofeminismo nos permite en el momento de policrisis poner elementos contextuales en relación a este sujeto de lucha es decir cuando hablamos de la lucha contra las privatizaciones nos permite avanzar hacia la recuperación de servicios que nos permitan abordar retos sociales ecológicos democráticos del momento desde propuestas como pueden ser la remunicipalización la publicación la cogobernanza y aquí entraría hasta la planificación económica ¿qué quiero decir con esto? ¿que es una cosa que solo defiende el ecofeminismo? no pero nos pone encima de la mesa un seguido de variables que si no no tendrían por qué estar en la ecuación es decir hablar de de publicación pero no hablar de los impactos que tiene ambientales de los impactos que tiene en las redes de cuidados si lo hacemos por separado puede tener sentido pero si lo hacemos junto cobra aún más fuerza esta demanda cuando hablamos de las luchas por ejemplo de defensa de lo común hablamos de sacar las garras del capital de los comunes como son el agua el energía el aire tierras fértiles producción alimentaria pero también vivienda salud espacio público cuidados soberanías digitales etcétera apostando desde unos criterios de suficiencia y bienestar y esto lo podríamos hacer desde otras coordenadas sí pero suma poner la perspectiva ecofeminista desde el sentido de que son elementos que están ultramercantilizados por su papel estratégico en nuestro día a día dentro del sistema capitalista pero que además su accesibilidad es fundamental para sostener nuestro modo de vida para sostener las vidas de nuestras comunidades por lo tanto no planteamos sacarlo solo porque el capital no nos guste sino porque está provocando una lógica de competición y de escasez de recursos que se fundamenta en la lógica de quien tiene más puede acceder más y a nosotras no nos interesa eso nos interesa que todas podamos acceder desde esta lógica de cada cual según su necesidad cada cual según su capacidad y por último en otro lugar donde podríamos situar este ecofeminismo en las luchas del contexto serían en las luchas contra la impunidad del poder corporativo tejiendo estas alianzas internacionales de apoyo mutuo y de solidaridad frente a contextos extractivos de repatriarcalización del suelo y de represión y en definitiva entender que si los ecofeminismos son una herramienta política y estratégica útil que nos permite construir una mirada feminista anticapitalista y decolonial sobre la crisis ecosocial es una crisis que no nos afecta solo a las fronteras de un país o a un territorio en concreto sino que cualquier solución que no tenga una perspectiva global es que seguramente esté generando unas transiciones que no son transiciones para todas y lo dejaría aquí sobre todo como reafirmar esta idea de que el ecofeminismo pretende ser una herramienta política no una ponencia como esta arrolladora con mil y un conceptos y mil cosas más sino que pretende sumar a la amplitud sumar en significados y sumar en la perspectiva ecosistémica de cada una de las luchas que nos atraviesan a día de hoy y muchas gracias por vuestra atención vale pues ahora si tenéis alguna pregunta algo que queráis sé que es muy densa sí es muy densa perdón pero bueno que es increíble o sea yo también soy poco objetivo así que pues tenéis por ahí a Leandro que os deja el micro hola ¿se oye? sí vale tres cosas respecto a los cuerpos feminizados no entendí o sea ¿qué concepto hay detrás de lo que es en ese feminizado los cuerpos porque claro cuerpo feminizado hablando ya en dentro del feminismo definir qué es lo femenino o sea cuál es el concepto de femenino que usas para referirte a esos cuerpos eso por un lado luego respecto a la praxis si puede ser algo en concreto decir ejemplos sobre esos ejercicios prácticos para llevar a cabo el ecofeminismo eso y yo creo que ya solo eso habías dicho tres pero vale no pasa nada si os parece voy recogiendo si hay más si no contesto ah bueno sí sí verdad perdona sí sobre el sujeto ecofeminista vale si podrías profundizar un poco más sobre el sujeto si es un sujeto abierto un sujeto en construcción en deconstrucción aló aló bueno primero gracias por la por la charla nada una preguntita quizá no no bueno no sé si tenga que ver con la charla pero no sé siempre me interesa esto de cómo te acercaste tú al al ecofeminismo o sea entraste primero al feminismo y después al eco primero al ecologismo y después al feminismo o sea por curiosidad ¿no? otra cosa también esto me ha pasado en conversaciones ¿no? este que o sea yo creo que bueno quizá no sé si es que como dices tú el ecofeminismo no es que es algo nuevo pero quizá está algo como que ahorita como que se le está poniendo nombre me pareció interesante esa reflexión pero a veces hablando con compañeras y eso ¿no? bueno sí este como que yo creo que son feministas pero no no las veo en plan ecologista o sea yo creo en el sentido de que bueno ahí el tema de las reivindicaciones la igualdad de oportunidades para las mujeres en términos de salario el techo de cristal etcétera etcétera pero o sea no sé qué le dirías tú a esas a esas mujeres que decidí bueno quizá no sé si decir mujeres ya pero bueno a esas personas en plan de que ya hay que ir más allá hay que ir al tema de lo eco ¿no? y lo otro es no sé si una opinión en toda esta cuestión del feminismo ¿no? que a mí me parece que eso es importante ¿no? que está el tema de la que cómo lo ves tú ¿no? el tema del feminismo trans el feminismo no trans el feminismo abolicionista el feminismo anti 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 abolicionista o sea cómo crees tú que o sea bueno es posible lograr alguna convergencia yo quizás creo que no pero yo creo que eso es un melón justamente que está ahí complicado ¿no? el tema entre esos feminismos que a veces no sé si le hacen bien o mal porque por ejemplo allá en Sevilla los últimos años yo he visto que se ha dividido mucho el tema de las marchas entonces hay una marcha feminista por aquí y otra marcha feminista por allá y es claro yo creo que es jodido ponerse de acuerdo ¿no? pero aunque también está la cuestión de la pluralidad es lo interesante de la vida ¿no? entonces no sé si puedes comentarnos un poco al respecto de cómo tú ves ese panorama yo son dos cositas lo primero preguntarte si el movimiento rompe con el género que si está relacionado con la abolición del género y luego otra idea un poco más enrevesada el tema de compararla con el ecologismo y la extracción de los recursos mi pregunta es no se detiene solo la gestación y a eso también se referiría por ejemplo al cuidado de las personas por parte de las mujeres y al ámbito sexual al aprovechamiento de eso entonces claro ahí sí me entra por ejemplo las personas trans si hacen una transición patriarcal de una transformación de su cuerpo si se le extraería esos recursos mi pregunta es si no hiciesen esa transición seguirían acogidas por el ecofeminismo bueno pues muchas gracias lo primero y luego como has hablado de políticas que es muy difícil poner políticas por la forma en la que está pues esos órdenes simbólicos patriarcales y colonialistas que por ejemplo en el ejemplo pues de los cuidados sobre todo con la ley de dependencia que es un buen ejemplo de estas políticas colonialistas y patriarcales que como se abordaría porque yo tengo siempre el conflicto de como abordar esos cuidados de forma se hace de forma pública pero como hacerlo de forma comunitaria que al final es yo creo que la mirada ecofeminista en los cuidados es una mirada muy buena de abordarlo porque luego surgen esos problemas esa individualización de los cuidados y profesionalización entonces como como ir hacia ese camino porque por una forma convertir los cuidados en el centro de la vida para evitar el conflicto a capital vida pero luego también como el objetivo es democratizar o quitar a las mujeres de ese trabajo como hacerlo como hacerlo básicamente porque yo tengo siempre conflicto con eso a ver yo también muchas gracias por la charla me ha gustado mucho y o sea tengo una pregunta más bien en torno al concepto de ecofeminismo en plan yo me pregunto no es lo mismo ser anticapitalista ponte que ecofeminista o sea porque si vas en contra del capitalismo estás yendo en contra de la opresión de la mujer de la explotación de los recursos naturales entonces no es eso lo mismo yo no estoy muy enterada del concepto pero eso me gustaría un poco que aterrizaras más las políticas más para la gente que no estamos muy metidas en este asunto y luego también me ha me ha llevado a replantearme la relación de la mujer con la tierra los ciclos lunares o sea el vínculo de la mujer con la tierra madre tierra la fertilidad la conexión la conexión que tenemos nosotras que parece ser como un poco mayor no sé entonces como como volver a nuestras raíces que yo creo que eso es lo que has comentado al principio que yo no he estado que he llegado tarde pero que igual vincularlo con esa parte más nuestra no sé hay un libro que se llama mujeres que corren con lobos que habla de leyendas acerca de la mujer y la conexión con la tierra que que es eso que a veces que nos hemos desconectado mucho y que la mujer estamos esa intuición eso lo tenemos mucho más desarrollado entonces que si si también tienen en cuenta las autoras esta parte o es más solo la lucha contra el el capitalismo el capitalismo y las prácticas más abusivas o contra la mujer y contra el medio ambiente bueno también agradezco mucho la la conversación que hemos tenido y siguiendo un poco lo primero que mencionó la compañera acá acerca de las políticas concretas y sabiendo que tú trabajas en el ámbito de la cooperación lo que también a mí me interesa mucho hoy teniendo en cuenta que muchas de los sobre todo de los oferentes de fondos para temas de cooperación y en casos específicos de proyectos exigen el tema del enfoque tanto de género como un enfoque ambiental pues veo que una herramienta útil sería precisamente las herramientas que nos está brindando el ecofeminismo para aplicarlo en ese sentido entonces ya un poco de forma concreta por lo menos pues sé que claramente no se hace en todos lados y muchas veces se hace de una forma equivocada pero como desde la formulación de proyectos por ejemplo en tu caso se ha hecho esa transversalización entre los temas de género y los temas ambientales que ya de forma concreta se pueden materializar a través de ellos la formulación de proyectos al final del día responde a unos lenguajes administrativos e institucionales embarcados entre las lógicas del capital bla 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 nada que no sepamos y esto hace que intentar situar miradas ecofeministas en el proceso de formular la formulación sea hacer unos equilibrios y unas vueltas bastante grandes pero porque simplemente ya no son elementos que estén recogidos sino que esto que decíamos de que se entienden las cuestiones por separado justamente en la formulación se entienden por separado cuando a ti te piden una línea prioritaria de acción en el proyecto te dicen género o ambiental no te proponen que pueda ser una cuestión conjunta o no te dicen desde qué punto de vista estás formulando o qué o qué pretendes tienes que enfocarlo en una u otra o directamente en el marco amplio que se llama derechos humanos que entra todo esto dificulta en cierta medida como plantear proyectos que tengan una matriz ecofeminista desde un punto de vista de coherencia política para las personas que lo estamos formulando lo hacemos con el lenguaje de la administración con las obligaciones de la administración a la hora de hablar las necesidades de accesibilidad a derechos etcétera de los derechos que sostienen en la vida y a la vez de los derechos de la naturaleza alguna cosa está pasando en la administración cuando te lo aprueban porque alguna cosa han leído y alguna cosa se han dado cuenta de que puede tener sentido y al final ahí tienen mucho peso todos los apartados de la formulación que tienen a ver con pertinencia coherencia política etcétera que son los más largos en los lugares donde te dejan expresarte más pero también en el que tienes que poner más información a nivel normativo y legislativo entre medias y si cogiéramos como un marco legislativo que nos permitiera hablar de ecofeminismos o que nos permitiera poner una falca publicitaria por ahí hablaríamos de los derechos de ESCA de los económicos sociales culturales y ambientales que son derechos sociales que están en segundo plano normalmente pero que hablan desde la salud a la educación que nos permiten hablar de vivienda que nos permiten hablar de cuestiones del estado medioambiental etcétera y que nos permiten poner esta relación que al final del día parece muy obvia cuando se intenta vincular como feminismos y ecología de alguna manera que es la salud y esta es la dimensión principal en la que se puede articular en formulación de proyectos vale esto sería como esta la pregunta concreta de formulación de proyectos que la tenía bastante en la cabeza sobre aterrizar políticas ecofeminismo ecofeministas y la relación de la mujer y la tierra empiezo por la segunda parte te recomiendo mucho el libro de María Mies sobre patriarcado y acumulación a escala mundial porque habla de cómo esta relación que puede haber entre mujer y naturaleza no sólo se establece en base a que las mujeres tengamos una mayor conexión con la naturaleza porque tenemos la misma simplemente se han naturalizado ciertas funciones de nuestro cuerpo y aún se han entendido como más naturales que otras pero por ejemplo si romantizáramos otras acciones que realizamos los dos también podríamos hablar de que esta naturalización también la tienen los hombres simplemente lo que quiero decir con esto es que aunque se puedan establecer vínculos entre cómo nuestros cuerpos reaccionan a nuestro entorno estos vínculos a día de hoy dentro del sistema no se entienden como puramente biológicos o puramente económicos sino que se entienden como una cuestión que permite que se desarrollen un seguido de medidas sin que haya una exigencia de salario o una exigencia de retribución o de valor hacia ellas es decir cuidar a tus hijos no es una función que hagas como madre simplemente sino porque hay una división sexual del trabajo que ha atribuido este valor a las mujeres porque se entiende que es el hombre que tiene que salir de casa y ganarse el pan que hablamos de que nuestros ciclos menstruales puedan tener una vinculación al ciclo lunar es una cosa que sí pasa pero también cuando hablamos de los niveles de estrés hídrico en una población estos niveles de estrés hídrico se trasladan al estrés a la situación de violencia y a la situación de malestar que recibe toda una comunidad eso quiere decir que solo las mujeres lo perciben no lo percibe el conjunto de la comunidad que está allí cuando hablamos de nuestros cuerpos como cambian como se modulan etcétera no solo pasa con el de la mujer sino también pasa con el del hombre al final hablamos de todo un seguido de procesos que nuestras vidas están inscritas en tramas de biodiversidad más amplias y por lo tanto se afectan y se afectan mutuamente es decir tanto como nosotras estamos afectadas por los ciclos naturales los ciclos naturales están afectados por la acción humana entonces esto se retroalimenta para mí a veces caer en la dimensión de que las mujeres podemos tener un vínculo mayor con la naturaleza desdibujar ciertos horizontes políticos o de construcción más allá de o sea de construcción ideológica sobre cómo se ha leído el cuerpo de la mujer el cuerpo del hombre los trabajos que realizan y al fin y al cabo el rol que desenvolupan en nuestras sociedades que tiene mucho más que ver con otras cuestiones que con la biología puramente pero porque hay mujeres que no menstruan hay mujeres que no pueden gestar hay mujeres que directamente tienen vello tienen otras características secundarias que para definir su género no tienen por qué relacionarse con la naturaleza de la misma manera que lo hacen el cuerpo normativo de la mujer que se nos ha hecho entender en la ciencia médica vale habiendo entrado en este melón dejaré lo de las políticas ecofeministas por un rato y entraré en el melón trans que me habéis abierto aquí para mí la cuestión trans y el ecofeminismo no son cuestiones que sean un debate entre ellas ni mucho menos que sean contradictorias la cuestión trans al final hablamos de unos cuerpos que han sido generizados de una forma concreta es decir tú cuando naces según tus genitales según tus características secundarias según dónde te crece el vello según tu cromosoma XXX o XXI se te califica como hombre o mujer hay muchas otras variables en tu cuerpo que pueden identificar muchas otras cuestiones nosotros hemos decidido centrarnos en 5 para categorizar el género solo de dos maneras esto significa que a día de hoy puedes tener muchas otras características en tu cuerpo que te definan por otros lugares que no tengan nada que ver en el momento en que a ti se te asigna un género por lo tanto la extracción de beneficios que saca el capital sobre un cuerpo no depende solo de 5 características sino depende de su fuerza de trabajo al final del día de su capacidad de intervenir en la realidad cotidiana y esto pasa siendo una mujer siendo un hombre siendo una persona trans siendo una persona no binaria etcétera pero porque se te atorga socialmente un seguido de trabajos y un seguido de acciones que tú tienes que reproducir para encajar y sobrevivir dentro de este sistema por lo tanto para mí el ecofeminismo si no tiene esta variable puesta encima de la mesa y no es capaz de entender que hay una pluralidad de sujetos humanos hasta no humanos que intervienen en la sostenibilidad de la vida estamos perdiendo muchas partes y por lo tanto la extracción de recursos se da en todos los cuerpos se da en todas en todas las clases sociales en algunas más y en algunas menos si eres proletario seas hombre, mujer, no binaria o lo que tú quieras ser como si quieres ser árbol y lo voy a simplificar y liquidar de esta manera eres un sujeto que será expuesto directamente a la explotación del capital para la extracción de recursos en mayor o menor medida si tú no tienes los medios de producción tú tienes que vender tu fuerza de trabajo y por lo tanto tu vida no dependerá sólo de lo que tú quieras sino de un seguido de relaciones que mediarán tu supervivencia dicho esto para para mí si el ecofeminismo no es capaz de romper con la dicotomía género realmente sigue reproduciendo los binomios contradictorios y jerarquizantes que hemos dicho antes que pretende desmontar ya no es sólo hombre, mujer sino también es razón, naturaleza conocimiento práctica etcétera son cosas que tienen que ir de la mano y para mí en un horizonte emancipador hay una emancipación del género brutal no porque deje de existir el género sino porque la expresión de género no es una cuestión que sea central a la hora de definir nuestras relaciones humanas vale por lo tanto ¿qué le diría a las mujeres dentro del debate trans, queer y abolicionista? que me preguntabas antes diría que en todo este debate la posición si es un feminismo que pretende expandir derechos que pretende ir más allá de la supervivencia y pretende ampliar sus fronteras de deseo placer y de buen vivir difícilmente será un feminismo que niegue derechos humanos difícilmente será un feminismo que quiera reducir una realidad compleja a una respuesta simple y difícilmente será un feminismo que excluya por lo tanto para mí si queremos hacer esta propuesta de transformación de la sociedad tenemos que tener en la cabeza que la expansión de derechos la ampliación más allá de las fronteras de los derechos que nos proporciona el sistema capitalista actual pasa por una ampliación de los derechos de todos los sujetos sean humanos sean trans sean no binarias sean naturales sean ríos sean bosques sean montañas para mí esto es fundamental entendiendo que el derecho no es solo un papel que se ponga sino poder ejercer este derecho de forma accesible en calidad en condiciones dignas y en todo el mundo vale ¿qué más? me habéis hecho preguntas bastante difíciles no pasa nada también acepto que no estéis de acuerdo con mis respuestas es totalmente legítimo ¿qué más? el acercamiento a los ecofeminismos que me ha gustado esta frase pues yo llego al ecologismo por el movimiento estudiantil por lo tanto también es como un recorrido difícil yo participé del movimiento estudiantil conocí al movimiento ecologista empecé a participar de cuestiones mi padre es un hippie de toda la vida y siempre ha estado vinculado a ello mi madre es una feminista convencida y si le gustaran las mujeres se diría lesbofeminista pero la realidad es la que es en este sentido pues me he criado en un entorno que todo lo que sean luchas para la justicia social etcétera siempre ha estado como muy presente por lo tanto participar del movimiento estudiantil conocer el movimiento ecologista y que además estuviera en un momento ebullición total lo que era el proceso de las huelgas feministas pues acercó como oposiciones que al final fue leyendo a Yayo Herrero como muchas personas que han empezado en este país hablando de ecofeminismos pero también como escuchando cosas que tenían sentido para mí y sí todo esto tiene un punto de vista anticapitalista yo me defino como anticapitalista pero creo que nombrar los ecofeminismos también tiene un valor político importante para los demás porque no es inherente siempre en la lucha anticapitalista que están estos valores implícitos porque para nosotras nos puede hacer sentido pero hay muchos señores en muchos lugares del mundo que también se nombran anticapitalistas y que el ecologismo es una cosa que pasa y el feminismo es bueno esa movida de las mujeres que tienen sus días y sus fiestas pues un poco es esto si hasta dentro del movimiento feminista a veces tenemos que reivindicarnos como sujetos LGTB y que nos digan si tenéis vuestra fiesta del orgullo y no se entiende como lucha pues pasa lo mismo en otras coordenadas por lo tanto poder nombrar estos elementos también los pone encima de la mesa y decir soy feminista ecofeminista y soy anticapitalista y ecofeminista partes iguales significa que puede que tu comprensión no llegue a las coordenadas que a mí me interesa de anticapitalismo ¿qué más? vale sobre cuerpos feminizados un poco en la línea de lo anterior me gusta utilizar el término cuerpos feminizados porque entiendo que no solo son las mujeres cis las que realizan estos trabajos eso no quiere decir que entre en la definición de feminidad o no para mí sino cómo se comprende la feminidad y los trabajos femeninos a nivel social por ejemplo tenía una compañera en Lausanne que siempre hablaba del trabajo de limpieza de los autobuses es un trabajo que entendemos que es un trabajo feminizado porque la limpieza está asociado a los trabajos que dentro de la división sexual del trabajo se atribuyen a las mujeres pero es un trabajo que en Lausanne por ejemplo no realizan mujeres no realizan mujeres realizan hombres migrantes y se les atribuyen estas características de un trabajo feminizado aunque sean hombres aunque estén realizando pero porque es un trabajo devaluado un trabajo desvaluado que no es entendido como una cosa esencial o necesaria y que además se puede pagar muy poco pero alguien lo cogerá por lo tanto hablamos de estos trabajos de estos cuerpos feminizados entendiendo que va más vinculado a cómo se atribuye este trabajo o se atribuyen estas características sobre un cuerpo que por si es femenino masculino trans no binario etcétera sino por la lectura binaria que hacemos sobre estas acciones por lo tanto hablaríamos como cuerpos feminizados todos aquellos que se enmarcan en la relación de subalternidad o de serlos explotados dentro de la división sexual del trabajo la división racial y transnacional de este que básicamente es que se entiende que son básicamente trabajos que no son para hombres sino son para la otredad y sea la otredad definida como se pretenda definir el sujeto ecofeminista por ende tiene como esta vinculación con los cuerpos feminizados pero que va un poco más allá y es un sujeto en construcción y es cambiante igual que la clase obrera no es la misma en el siglo XIX que en el siglo XXI el sujeto ecofeminista es un sujeto que a día de hoy podemos poner en comunidades indígenas en personas enraizadas en las luchas por la justicia global antiglobalización antiextractivas etcétera pero que puede que este sujeto a día de mañana tenga otra forma y otras formas de organización en las que expresarse muchas veces las fuerzas de reproducción se entienden como las mujeres migrantes que han venido al Estado español a cuidar a nuestros mayores y no solamente forman parte de este sujeto ellas sino también formarían parte todas esas temporeras que también están sin papeles y también realizan un seguido de tareas esenciales para sostener el sistema alimentario también entrarían todas aquellas personas que viven en el medio rural y hacen un trabajo de estrenolidad de los bosques etcétera también entrarían todas aquellas mujeres que aunque tengan triples, cuádruples y quintas jornadas laborales realizan un seguido de tareas de cuidado en sus hogares y entrarían al final también todas aquellas que aunque pueda que no tengan los mismos pesos se organizan trabajan y sostienen aquellas que sí que los están realizando es decir aquellos espacios de apoyo mutuo de acompañamiento y de acuerparse al final también son importantes y forman parte de este sujeto y puede que mañana me pregunte si te responda una cosa diferente creo que no pero puede que en dos años sí pero a día de hoy a día de hoy creo que es un sujeto amplio en construcción y que justamente interpela a ese 99% de proletarias del mundo que se dejan la piel para poder vivir un poco mejor sí vale sobre políticas vamos a ello creo que decir que hacer una política ecofeminista dentro del sistema capitalista pasa por el primer hecho de tiene unas limitaciones intrínsecas dentro del sistema dicho esto creo que sí que hay políticas y que hay proyectos interesantes hay un libro de Martín Arboleda que es gobernar la utopía que habla de procesos de planificación económica vale puede que no tenga mucho sentido pero tendrá esta frase vale y en él habla de por ejemplo cómo surgió el sistema público de cuidados en Uruguay es un sistema público de cuidados que nace de una red de mujeres cuidadoras que se organizaron que empezaron a plantear movilizaciones que plantearon todo un seguido una arquitectura institucional hecha desde el barrio que le presentaron al gobierno en plan de toma aquí tienes nuestra propuesta siempre nos dices que nos quejamos pues toma una propuesta te la hacemos nosotras esto para poner un ejemplo pero podríamos hablar de que políticas ecofeministas no tienen por qué solo hablar de género o de medio ambiente sino poner esta perspectiva en el resto de políticas por ejemplo cuando hablamos de la ley de regulación del alquiler aunque no vayamos a decir que sea la medida ecofeminista y vayamos a salir todas en plan de si es lo que tenemos que hacer es una política que tiene sus limitaciones pero que habla de qué condiciones necesitamos para tener una vida digna y entre ellas pasa tener un techo donde vivir y que no pase por expropiarnos el 80% casi de nuestro salario para hacerlo como estos elementos por lo tanto para mí las políticas ecofeministas no son tanto unas políticas que podamos hacer sobre ecosistemas o sobre igualdad de género que sí que son importantes y que estarán en la agenda ecofeminista de per se sino también todas aquellas que tienen que ver cómo sustentamos nuestro modelo de vida es decir una defensa de una ley de sanidad pública que sea integral que llegue a todo el mundo y que no sea según el lugar del Estado español donde si tú tengas más derechos o menos derechos o que puedas abortar o no puedas abortar etcétera me parece una política ecofeminista a defender y a trabajar siempre siendo conscientes y eso ayer en una conversación de Barça Lía de que todo lo que hagamos dentro del marco institucional tendrá sus limitaciones y que la capacidad de superación siempre pasará por ir más allá y podernos organizar tejiendo ya sea contrapoderes organizaciones comunas lo que nos sentamos más cómoda protegiendo otras formas de gobernanza que van más allá y que presionan para avanzar en posiciones porque si no siempre se tendrá a minorizar cualquier efecto de cualquier ley lo mismo pasa con la ley que has dicho tú de dependencia pero también pasa lo mismo cuando hablamos de la ley de regulación de ríos que ahora mismo con los Next Generation se han empezado a modificar por poner un ejemplo y cómo abordar por ejemplo los cuidados de una forma comunitaria es una pregunta como muy complicada refiero al tema de la planificación a nivel de Uruguay pero sí que creo que justamente los laboratorios de experimentación social existen y son muy amplios y hay muchas experiencias de lo que serían políticas público comunitarias o de gestión pública aunque la provisión sea desde el barrio o desde otros lugares ahí podemos poner el ejemplo de que haya secciones de terrenos públicos para la construcción de viviendas cooperativas por ejemplo podemos hablar del hecho de que yo qué sé que se planteen políticas desde un dentista municipal por ejemplo como se dice en la ciudad de Barcelona que tiene una provisión que es pública pero que es un servicio territorializado y planteado desde las necesidades que tiene la población en ese momento podemos hablar creo que la clave está en que se entienda que el servicio la provisión pública nos permite uno universal llegar a todo el mundo pero que la parte comunitaria que al final puede ser ejercida por planes de desarrollo comunitario cooperativas plataformas vecinales etcétera tiene que llevar ese punto de aterrizaje sobre la realidad porque la norma pública es una norma amplia que intenta llegar a todo pero en su concreción solo las vecinas o la comunidad que vive en la zona es quien sabe cómo se ejerce por lo tanto si planteamos el servicio de salud en un pueblo de montaña del Alto Aragón quien sabrá mejor cómo ejercer este servicio de salud que las propias vecinas que a día de hoy ven vulnerado este derecho pues estos elementos creo que empieza por ahí me gustaría tener una bola de cristal y decirte una cosa más específica pero creo que va un poco por ahí espero que la pregunta de políticas ecofeministas también se haya ido resolviendo en esta respuesta y sobre lo de cómo desgenerizar el trabajo de cuidados últimamente se ha puesto muy de moda hablar del proyecto Kolontai que es un proyecto que en la revolución rusa se planteó de cómo comunizar los cuidados etc es un proyecto interesante para ver qué cosas pasan cuando no tienes en cuenta esta variable de desgenerizar el trabajo de cuidados porque con la intención de democratizar y generar una estructura de valor alrededor de los cuidados lo que pasó en la Rusia soviética es que ningún hombre se apuntó al proyecto Kolontai para tener un trabajo fijo solo se apuntaron mujeres para recibir una compensación por aquel trabajo que ya hacían de forma gratuita si no tenemos en cuenta si no tenemos en cuenta esta variable de género lo que estaremos es cada vez que planteemos un sistema público de cuidados cuando planteemos una sanidad pública que pueda que entienda también del trabajo de las comadronas de las enfermeras como un valor igual de indispensable que el de los médicos difícilmente estaremos desgenerando la estructura esto pasa para mí para desmontar binomios pasa por hacer un trabajo de ser esa mosca cojonera en todos los lugares que te encuentres de decir esto no lo hago por ser mujer no hay nada que diga en mí que yo sepa cuidar mejor que este señor que tengo a mi lado y plantear distintas estructuras que permiten socializar los cuidados no desde la lógica de yo me ofrezco voluntariamente a esto sino desde la corresponsabilidad de que tú no me ayudas a limpiar la casa tú vives en esta casa tienes que cuidarla tú no me ayudas a cuidar a mi abuela es tu abuela también la cuidas como desde esta lógica de no es un trabajo que tengamos que hacer porque no hay ninguna norma escrita en este mundo que nos diga que nosotras sabemos hacerlo mejor sino que empezar con la corresponsabilidad y que si tiene que pasar por lógicas de plantear una cuota de participación de hombres pues mira a veces las cuotas sirven para cosas no será la apuesta definitiva ni será la más revolucionaria pero son pasos intermedios que nos permiten avanzar y creo que justamente está ahí como la clave de que cualquier política ecofeminista que podamos plantear a día de hoy no va a ser la política definitiva que va a ser la revolución de nuestras vidas la revolución no se decreta se organiza por lo tanto cuando empecemos a hacer ciertas políticas lo que empezaremos es a sembrar ciertas semillas que nos permiten florecer o avanzar en cierta medida en un contexto más favorable para la revolución y creo que he respondido a todas las preguntas si me he dejado algo por favor decídmelo no sé alguna pregunta más sí además se ha abierto otro tema que sea de las cuotas que puede ser eso tromelo la cuestión esta ahorita viendo la palabra en la pancarta ¿por qué crees yo creo que esto es a ver en fin ¿por qué crees tú que es importante hablar de de o sea superar esto de políticas feministas versus políticas de género y si nos vamos a lo que fue tu charla de ecologismo respecto a medio ambiente o sea ¿cómo ves tú eso de que de que yo creo que se lo he leído a varias autoras que hay que que no hay que hablar de políticas de género hay que hablar de políticas feministas o sea de acción feminista así como de la cuestión ambiental sino que hablar de la cuestión ecológica porque de alguna manera el lenguaje siempre va a condicionar la forma de abordar la realidad entonces nada eso si me podías dar como que tu perspectiva en ese sentido vale de forma rápida eh si para mi tiene que ser una política feminista el género no implica que tengan unos valores incorporados ciertas políticas cuando hablamos de feminismo si pero porque ya vamos de una manera radical de que hay una eh violencia estructural hacia los cuerpos feminizados hacia las mujeres hacia las identidades disidentes como queremos llamarlo y hablar de una política de género o decir un buah es que por fin tenemos una mujer en el poder eso no significa para nada hacer una política feminista ni mucho menos lo mismo pasa cuando hablamos de políticas ambientales una política ambiental puede ser hacer una regulación para que ese agrotóxico que utilizan en no sé qué plantación de soja de Brasil se reduzca su uso en un momento en un momento concreto y condicionado para mí la cuestión ecológica es que se cuestiona ya directamente ese uso para mí están como aquí las diferencias es la dimensión política que atorgamos a estos elementos cuando hablamos de políticas de género de un mainstream de género hablamos de que haya mujeres o aquellos cuerpos que entendemos como mujeres en todas partes y que llegue a todas las mujeres del mundo mundial eso no significa que estemos haciendo una política de transformación directamente cuando lo hacemos desde la perspectiva feminista sí implica que como mínimo en algún lugar no sé dónde pero en algún lugar de tu política reside esta idea de transformación lo mismo en ecologismo y ambiental lo mismo cuando hablamos de migraciones o racismo pasa lo mismo porque estamos poniendo el foco en unas dinámicas estructurales donde hay unas violencias que si no quedan como desapercibidas y quedan desde una lógica en que se hace una aproximación desde este mainstream desde esta idea de si lo nombramos ya estará significado y justamente no si se nombra sin transformación difícilmente estemos haciendo el impacto que nos interese a nivel de política pública esto es mi posición también es lo mismo con la violencia de género y violencia machista de alguna manera cuando sí porque la violencia para mí es patriarcal y es machista y esta puede ser ejercida por múltiples géneros mi pregunta es hay un montón de agrupaciones ya sean políticas o no que dicen que no quieren formar parte de la gran fiesta democrática entonces dicen que los partidos políticos al final son parte del problema pero claro una pérdida de la democracia a mí me da un poco de miedo no sé si el ecofeminismo propone una alternativa y cómo la propone fiesta de la democracia es un término perfecto para el momento que vivimos a día como he dicho el ecofeminismo es un cuerpo diverso y desde ahí hay desde corrientes socioliberales a personas que pueden enmarcarse en el anarquismo a personas que podemos definirnos como marxistas eso implica unas distintas relaciones en lo que es el ecosistema de partidos y lo que entendemos ya directamente por partido político que ahí podemos tener una discusión bastante fuerte dicho lo cual yo creo que el ecofeminismo lo que tiene raíz es una raíz democrática o debería tenerla si pretende ser transformador en este sentido para mí la democracia pasa por entender la pluralidad de puntos de vista la pluralidad de otros mundos posibles que puedan existir y por ejemplo en un escenario de una revolución para mí no tendría sentido que si se hiciera desde una perspectiva ecofeminista se planteara que solo hay una forma de ejercer el autogobierno solo hay una forma de relacionarse con el Estado y solo hay una forma de ejercer el Estado porque deben haber otras muchas formas y otras múltiples voces que puedan ejercer este papel por lo tanto para mí entra en esta lógica de entender que si el ecofeminismo pretende transformar tiene que ser capaz de canalizar hasta los malestares y hasta las posiciones contradictorias dentro suyo tiene que ser capaz de entender que no habrá siempre un 100% de acuerdo en cada una de las posiciones pero que haya un respeto mutuo siempre desde una base de respeto a los derechos humanos de que no haya un ejercicio de violencia etcétera y que hasta si se producen estas violencias se puedan tratar a nivel colectivo y no pretender hacer ver que no existen sino porque al final y aquí voy a poner un ejemplo hasta en los espacios feministas se ejercen violencias sobre ciertos cuerpos y sobre ciertas personas hasta en los espacios ecologistas se ejercen violencias y hasta en los espacios antirracistas se ejercen violencias esto no quiere decir que sean menos importantes sino que tenemos que ser capaces de canalizarlas y hacerlo desde otro modo de punto de vista por lo tanto para mí para mí desde mi posición de entender los ecofeminismos desde donde lo hago la fiesta de la democracia es una cosa que importa y no importa partes iguales donde se tiene que participar y no participar a partes iguales la importancia no cae en el voto como comentábamos ayer en el VAR la importancia la importancia recae en todo el trabajo acumulativo previo que hay antes de este voto y todo el trabajo acumulativo que se da antes y después de ese voto y ya está y ahora sí que debería ir cerrando que tengo un tren a coger pues sí me uno eso de que al final hacer política no es solo votar cada cuatro años y nada pues muchas gracias Jonas y ya no te secuestramos más para que puedas llegar tranquila al tren y eso y ahora hacemos un pequeño descansillo hasta las doce que tenemos la ponencia cierre y si queréis es igual que ayer pues nos podemos tomar un café de estos solubles que tenemos abajo vale